Los artistas Eva Liss y Pablo Ángel Lugo ganaron el concurso Camaradas que busca promover el talento mexicano en el Reino Unido y crear puentes de colaboración con artistas británicos. La pieza ganadora, Habitantes de ninguna parte, es una escultura basada en la tradición artística japonesa Kintsukuri de reparar la porcelana rota y transformarlo en perfecto. En entrevista con Otimex, el artista mexicano radicado en Londres señaló que la colaboración implicó un choque cultural y conciliar distintas posiciones. La Embajada de México en el Reino Unido convocó a la cuarta edición del concurso de artes plásticas que contó este año con fotografía, pintura, un tríptico de gran escala y piezas que hacen referencia al muro divisorio entre México y Estados Unidos. En la ceremonia de premiación, el encargado de negocios de la Embajada, David Najera, recordó que en esta ocasión el concurso registró una participación récord de 15 parejas y dos trabajos individuales. El panel de jueces estuvo conformado por el rector del Chelsea College of Art, George Blacklock, y la directora del Programa de Artes Visuales del British Council, Jenny White, entre otros. Las obras serán expuestas en la Galería Menier en el sureste de Londres hasta el 18 de marzo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notinex.